Una explosión ocurrida este domingo 25 de febrero dejó cuatro heridos en estado crítico al derrumbarse un edificio de Leicester, 143 kilómetros al norte de Londres, lo que provocó un gran incendio cuyas causas, afirmó la policía, no se vinculan hasta el momento con terrorismo. En un comunicado, la policía de Leicester informó que los servicios de emergencia están lidiando con un incendio, y que el incidente será objeto de una investigación conjunta con el servicio de bomberos. Asimismo, pidió no hacer conjeturas sobre las causas de la explosión, al señalar que por el momento no hay indicios de que esté relacionado con terrorismo. Medios británicos citaron a un portavoz, quien informó que se habían solicitado seis camiones de bomberos y que el incidente era tratado como una operación de búsqueda y rescate. Los medios destacaron que el servicio de ambulancia de Ash Midland reportó el traslado de cuatro personas en situación crítica a un centro médico de Leicester.